Hey Hey La directora Yo no voy a la escuela porque no tengo zapatos Yo me quemé en primero, en segundo y en cuarto Yo no voy a la escuela porque no tengo zapatos Yo me quemé en primero, en segundo y en cuarto Yo estoy caliente con la profesora Ella me dice que no asisto a su hora Y dime por qué tú no asiste a su hora ¡Diablo menor te va a hacer! Porque me quedo en la esquina jugando bola Ahora mismo te voy a hablar en serio Tengo un primo mío que se llama Alberto ¿Y cómo tú sabes que tú eres Alberto? Que con 18 años no pasa de sexto ¡Diale, profe, me estoy volviendo loco! Tengo una prima mía que estudia en el Soto ¿Cómo tú sabes que estudia en el Soto? Porque en la esquina coge un motoconcho ¿Tú no te sabes la tabla del 8? 8 por 8 son 38 ¡Blin, blon, blin, carapacho! Yo no voy a la escuela porque no tengo zapatos ¡Blin, blon, blin, carapacho! Yo me quemé en primero, en segundo y en cuarto ¡Blin, blon, blin, carapacho! Yo no voy a la escuela porque no tengo zapatos ¡Blin, blon, blin, carapacho! Yo me quemé en primero, en segundo y en cuarto Tengo una profe que prive en fina Y si yo jodo mucho me manda pa' la esquina ¿Por qué es que ella siempre te manda pa' la esquina? Si me manda pa'l patio yo juego a vitilla Tengo un amigo apellido Ron ¿Cómo que Ron? Don Ramón Tengo un amigo que le dicen club ¿Por qué le dicen club? Bebe country club Tengo un pana que le dicen con ¿Por qué le dicen con? Veo como King Kong Casi me votan a mí en enero ¿Cómo en enero? Por ser jodón, por moletón, por carperton Y así ella me quemó ¿Y a la profesora? Eso es pa' que la próxima vez te comporte ¡Blin, blon, blin, carapacho! ¡Woo! Yo no voy a la escuela porque no tengo zapatos ¡Blin, blon, blin, carapacho! ¡Woo! Yo me quemé en primero, en segundo y en cuarto ¡Blin, blon, blin, carapacho! ¡Woo! Yo no voy a la escuela porque no tengo zapatos ¡Blin, blon, blin, carapacho! ¡Woo! Yo me quemé en primero, en segundo y en cuarto Los estudiantes corruptos DJ Big Man El menor Reisy David Taco Bell El Negro La Migraña Y la Yoli en la brecha La directora ¡Gay!